Mucho gusto, mi nombre es Laura Loreto Arias Medina, soy la coordinadora general del proyecto de turismo que estamos ejecutando con la RAP Pacífico en Chucó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Laura, la importancia de esta implementación de este proyecto aquí en Buenaventura. Bueno, es muy importante porque es una herramienta de planificación, hemos trabajado mucho mancomunadamente con la gobernación y con la alcaldía en estas herramientas donde dejan el perfil del distrito, dejan documentos donde se identifican las experiencias comercializables, el mercado, la oferta que tiene Buenaventura. Adicionalmente deja buenas prácticas, deja además un esquema de incentivos para el tema turístico y otras herramientas de planificación. Pero además hemos hecho un trabajo en fortalecimiento de la cadena de valor, donde dejamos temas como capacitaciones a los prestados de servicios turísticos, hicimos una asistencia técnica en territorio, aquí mismo en campo, donde en los talleres que hicimos en Buenaventura asistieron aproximadamente esos talleres 400 personas. Además de eso tenemos temas de fortalecimiento y competitividad como son los tótems que hoy estamos entregando, un panel de 10 bienvenida y 10 tótems que señalizan atractivos turísticos y además que tienen un componente tecnológico muy importante porque van a generar con su interacción minería de datos y además pueden ampliar con su código QR mucha información para el turista acerca de la región y acerca de Buenaventura.